¡Gidwarks! Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el día de hoy les traigo un top de los 5 mejores autos cohetes que existen hasta el día de hoy. En el puesto número 5 estaría un Speed Demon 715 que llega hasta unos 724 km por hora. En el puesto número 4 tenemos al Spirit of America del año 65 que llegaba hasta unos 966 km por hora. En el puesto número 3 tenemos a otra vez al Spirit of America pero esta vez del año 96 que llegó a 1086 km por hora antes de sufrir un accidente. ¡Gidwarks! En el puesto número 2 tenemos a un Truss SC2 Que llega a unos 1228 km por hora A partir de los estados ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!